Mírame papi que yo soy tu consentida Si estas conmigo te prometo de lastima También me encuentro lejos de esto lleva vida Porque conmigo nunca nunca se termina Ven yo te invito, ven a la cima Baje conmigo, si te derrima Ven a la otra, si te fascina Que a tu lado mi placer no se termina Mírame como se mueve tu negra Que yo soy solo una diable Y en la cama una fiera Mírame que yo soy solo una fiera Yo te rompo la cama Que la repare cualquiera Ven aprovecha que esta noche se termina Toma tu tiempo que no soy chica destina Y si la calle te discrimina Tu contiene hasta que la chica se la filma Ven yo te invito, ven a la cima Baje conmigo, que siempre rima Deja a la otra, si te fascina Que a tu lado mi placer no se termina Mírame como se mueve tu nena Yo soy solo una diable Y en la cama una fiera Mírame como muevo las caderas Con tus manos me agarras Con tus manos me agarras Y me marcas donde quieras Mírame como muevo las caderas Mírame como muevo las caderas Con tus manos me agarras En la cama una fiera Mírame como muevo las caderas Mírame como muevo las caderas Mírame, quiero que tomes tu nena, porque me mima en tu cama y me demuestras que me quieras. Muchas gracias, Rosali, por compartir con nosotros esas interesantes informaciones. Claro que sí. Mi amor, vamos a terminar el programa. Recuerda que estamos teniendo nuestro espacio para la serie del Caribe, el cual... República Dominicana, ¿contra quién que juega hoy? ¿A qué hora? ¿Contra Puerto Rico? Ayer ganamos. Ayer ganamos, República Dominicana, tú sabes, bien, nítida. ¿Y qué te parece entonces si cerramos con la calidad que solo ella posee y la variedad? Claro que sí. Terminamos el show de Nelson con la música de Madeline Rudolph. La dueña, papi. Señores, vengo a contarles lo que me tuvo al pasar, con un emoción tan grande que no les puedo negar. Por la calle iba pasando y un tipo me fue a agarrar. Imagínense mi amigo hasta dónde quería llegar. Y yo tan inteligente que ahí empecé a negociar. Y él me agarraba. Y yo jamackeaba. Pero iba pasando y a Chuyo empecé a clamar. Chuyo en el que me dio al pasar. Chuyo, 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 chuyo. Chuyo, aquí, que chuyo, allá. Chuyo, chuyo, chuyo. Chuyo, 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 chuyo. Chú, vaya, Chú, y Chú no llegaba, ay, Chú, que dónde está Chú, que llegue. En lo que yo se acercaba tuvimos que forcejear, pero el tipo era tan grande le tuve que suplicar, se puso prepotente me tuve que arrodillar, imagínese mi amigo hasta donde él quería llegar, imagínese mi amigo hasta donde él quería llegar. Y yo pidiéndole que me dejara en paz.